Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en el segundo abriendo suministros de Black Ops 3, así es Y bueno, hoy señores voy a abrir 25 suministros, así es, así que bueno, esto se va a tardar un poquito, así que bueno, vamos para allá, vamos Rápido, ahí está, 256 criptos, espero que se vea apoyado este video, así que bueno, otra vez estamos con el compañero este del cigarro Hola, ¿cómo estás? Ya regresé, seguro que me extrañan Bueno, vamos a abrir el primer suministro, vamos para allá, venga, a ver qué sale Ok, Inferno de la Morgon, muy bien, el Philz, ok, bueno, esa tarjeta que me sale en cada suministro que abro Dale, vamos por el otro, vamos aquí, o sea, vengo con una actitud que, o sea, traigo todo aquí con los puntos dobles Y bueno, no he jugado para nada al FIFA, eso es otra cosa, que bueno, ya saben que tengo la serie del Manchester Bueno, no he jugado al FIFA porque bueno, esto no se presenta todos los fines de semana, así que tengo que aprovechar Así que a ver, vamos por el tercero, venga, a ver qué sale, ok, para el Black Cell, ok, eso es muy bien Bueno, está saliendo pura, pura mierdita de la buena, a ver, aquí se viene algo menos Ahí está, bien, sí, 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 aquí está, el primer raro, ahí está, el casco del tipo este de lanzallamas Muy bien, muy bien, vamos por el otro, a ver, aquí nos tiene que tocar algo más Ahí está, excelente para el Prophet Y bueno, bueno, me conformo con el gesto de este legendario, muy bien Vamos a ver qué más Es que estoy aquí, o sea, abriendo todo súper rápido Bueno, a ver, bueno, solo quiero que observen eso, o sea, stealth, BRM Camo O sea, parece que ni siquiera trae como un flag, por Dios, no puede ser Bueno, dale, no pasa nada Vamos Vamos, vamos, otro de la Gorgon Bueno, parece que la Gorgon está saliendo demasiado aquí Pain Shop, ok, esto, esto me gusta, me gusta Dale, a ver Todavía nos quedan 18 suministros, chicos Así que, bueno, no se preocupen que se vienen las cosas buenas ¡Oh! ¡Sí! Para el... ¡Sí! Sí, 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 es que el Prophet le estoy sacando, eh, este, todos los trajes para al final conseguir los trajes de héroe Y bueno, esto Ay, 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 es que no me había salido nunca un traje para ningún especialista Así que estoy muy contento con este traje Y al final, claro que sí, vamos a ver cómo es Pero bueno, de momento vamos a seguir abriendo esto porque no quiero parar ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Para la Brechi! ¡Ah! Pensé que era para la otra, para la KRM Esa es la que uso yo, pero bueno, está bien, está bien, como quiera A ver cuándo nos hacemos un live con la Brechi, eh ¡Armagedón! ¡De la mano War! ¡Sí! ¡De la mano War! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Esto estuvo muy bien A ver, uno para la M8 y el accesorio este, impresionante O sea, ¡qué bien! Y ahorita que estoy usando la mano War como enano que ya la tengo de... De... de oro ¡Ah! ¡Uh! 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 No, no, no Con esto se puede armar un... un... O sea, un camuflaje Pero... pero bien hecho, bien hecho Uno bien hecho A ver, este no lo voy a ver Este no lo voy a ver A ver qué sale Dale, ya me tope los ojos Supongo que ya salieron, ¿no? Dale, lo abro Ok, qué... qué asco Qué asco Dale, venga, otro Venga Venga Vamos a abrirlo Otra vez la derecha ¡Oh! ¡Esto está bien, eh! Esto está bien Muy, muy bien La de Werewolf Ok, quedan 12 suministros, chicos A ver, nunca he abierto uno raro Así que... Ajá Se puede venir uno raro por aquí Ok, los vampiros contra... Contra los lobos Dale Dale, dale Bueno, pero por Dios, ¿dónde...? ¡Oh! ¡Otro por el Prophet! Dios, no puedo creerme No me lo puedo creer Dale, dale, a ver Otro, otro Que se vengan ya todos los trajes A ver, de pasar un casco No por el Prophet Bueno, no A ver Vamos a hacer las supersticiones De aquí, ahí está A ver, me salgo y me vuelvo a meter A ver A ver si se recarga algo Ahí se ve el... ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, ya me tocó otra vez esta cosa Por Dios O sea Esa tarjeta No, no sé Me gustaría descartarla ahí como en el Ultimate Team A ver si puedo conseguir más criptos A ver Nos quedan 7, chicos 7 Dale, a ver Es que... ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No! Otro traje Otro traje No, no, no Y otra Bueno, esto otra vez me da igual Pero bueno ¿Esta está? ¡Uh! Esta tarjeta está muy bien Dale, bueno Vamos con todo Ok Bueno, no Ya voy a abrir 6 Es que pensé en abrir 2 especiales Pero bueno Nah No sé Me gusta más abrir más Aunque me toque por una mierda Yo no sé Me gusta abrir más Dale Vamos Bueno, pero yo para qué quiero un zumo ahí Miren Pero yo para qué quiero eso Dame un camuflaje Un camuflaje, por Dios Un camuflaje ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Oh! Eh, ya, ya O sea El mejor abriendo suministros Que he hecho en mi vida Y eso que solo he hecho 2, eh A ver Otra cosa Otra cosa rota Bueno, el de la pizza Está bastante bien Bueno, este camuflaje de inferno Como que No me acaba de gustar A ver, ya Ya solo quedan 2 Por favor David Bonha David Bonha Ok, bueno Esto fue una mierda Bueno, me gusta esto del Paint Show Pemple material Porque, bueno Se pueden hacer camuflajes muy padres A ver El último, chicos Me tapo los ojos Chan, 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 chan Supongo que ya se salió todo Así que me destapo los ojos ¡Sí! ¡Ah! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Para la Gorgon Para la Gorgon Excelente Es que estoy usando la Gorgon Y justo me sale el de Tormenta Y esta tarjeta que está ¡Mmm! Me gusta, me gusta Y el Much Love de Seraph Impresionante este suministro Ya está, chicos Eso ha sido todo ¡Nos vemos! ¡Ah, no es cierto! Vamos a ver ¿Qué nos salió? A ver Primero tengo que ver esto Tengo que ver esto A ver ¡Oh! Y es de estas A ver Ok, bueno Eso está bien Eso está bien Así que me había hartado De la otra frase A ver, chicos Es que esto es impresionante Miren, aquí solo me falta este A ver Este está bien Está bien Y bueno Este la verdad Es que me gusta muchísimo más No sé cómo sea ese Pero también se ve bien Pero miren Le podemos poner esto Y luego aquí en el casco Podemos ponerle Yo qué sé Le podemos poner este O este Eso se ve bastante bien No, no, no Le ponemos este Miren Bueno, no, no conviene Da igual Ya vamos a dejarlo como estaba Así Ahí Ok, está Esto ya da igual A ver ¿Qué más nos sacamos? Por acá Ok, un traje Este ya lo tengo todo completo Es en serio Es en serio Bueno, da igual Es que es idéntico Es idéntico a este O sea Mírenlo Mírenlo Es idéntico Bueno, da igual ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos unas cuantas cosas Bueno, me lo desbloqueo nada más para Ok, tenemos un gesto A ver Ah, bueno Eso está bien Eso está bien Sí, me lo pongo Me lo pongo Por acá Ok, también tenemos algo aquí Ah, sí Supongo que es el casco ¿No? Es el casco este Dios ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que esto está Está roto Está roto O sea, miren esto Impresionante Ya Qué bien, qué bien Y bueno Es que me gusta Me gusta enseñarles todo al final O sea, qué es lo que me sacaba Y todo eso Miren, aquí tengo la gorgon A ver Aquí está Impresionante Es que ese camuflaje Es muy bonito Y bueno El inferno No me termina de gustar Pero bueno Igual está bien También, si mal no recuerdo Nos salió algo para la manowar Aquí ya la tengo de oro La manowar Ah, no Lo que nos salió fue Miren, aquí está El high calibre Bueno, el gran calibre Se ve bastante bien ese Bueno, me lo pongo Da igual También tenemos algo Para la sheba ¿Dónde está sheba? Bueno, vamos a ponerla aquí Es que bueno Es que me tocaron Muchas cosas que me gustaron A ver, un lock Aquí está Camo Bueno, tengo camos muy bonitos Como este No, no Impresionante Este camuflaje O sea Miren eso Miren eso Por Dios O sea, es que esto se merece Que le haga un live Un live, chicos A ver, si ustedes quieren Que haga un live con esta arma Con este camuflaje Por favor, dejen su like O sea, es que O sea, ya Por el simple hecho De lo que me salió aquí Ya me merezco un like O sea, chicos Por favor Por favor Y luego aquí también Me salieron cosas Para esto Así que Bueno Yo supongo que no queda Nada más Para la KN44 No salió esto Pero bueno Da igual Así que bueno Esto fue todo, chicos Espero que les haya encantado Y bueno Me la estoy pasando Super bien aquí jugando El fin de semana Esto lo quería decir Al principio Pero bueno Lo voy a decir ahora Así que bueno Este No creo que vaya a subir Episodio del Manchester Hasta el martes Ya que bueno He estado jugando Los dos días Viernes y sábado Del fin de semana Porque hay doble Doble De experiencia O sea, dobles puntos Bueno Dobles puntos Puntos dobles Así que bueno He estado jugando demasiado Al Call of Duty Y así voy a seguir Hasta que se acaben Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Por favor No olviden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Y acá abajo Les dejo el link A mis redes sociales Y también Como no A mi tienda de camisas Así que bueno Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós